Buenas ganas de conseguir el viaje hecho que seguimos en Jak and Daxter y vamos a hacer la cueva de las arañas. Antes de nada me parece que voy a preparar atrás para coger esta caja. En cuanto tenga el eco, que está ahí. Antes de nada vamos a hacer esto. No me acuerdo donde estaba ni siquiera en la entrada. A ver. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Esto no es. Es que quiero ir a la entrada pero me he perdido en cuanto he empezado a subir. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Ahora. Si, eso es todo. Es más fácil hacerlo así. Es más fácil hacerlo. Ok. 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 Ahora vamos a ver una cosa, si yo vengo por ahí, por ahí, ¿de coña supone que está la entrada? Joder, macho, que me estoy perdiendo todo el rato. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me cago en la puta Agh, que salgas de ahí, tío Y pues... Que lo voy a hacer y por mis cojones que lo voy a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué joder en la puta que me parió, tío? Si a mí me lo estás contando Es que lo voy a hacer, y punto Ahora será más tontería, pero lo voy a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vas a saltar! Joder macho, esto es una puta mierda ¿Por qué no reaccionas a lo que te digo hoy ya? Siempre he cogido esta caja de esta forma, no sé si... Siempre la he cogido de esta forma, pero... Hay que tener una suerte libre delante, claro Tío, que me te agarres, por favor Eso Y además esa caja yo sabía que estaba ahí desde el principio O sea, no te da falta ni buscar Es la caja que más me troleo Bueno, vamos a hacer lo demás Vamos a ver Aquí no tengo que andar por aquí Vale. Vale. Bueno, pues... Vale. Esta es sin duda la parte que más odio del juego. O sea, es que ni la montaña ni va a dar mejor de tanto que esto. A ver... No sé, además, ni siquiera me tengo que ir. No se va a quedar. ¿Cuál es la que me falta? Ah, coño. A ver, ya está. Al fin. No hay nada más por ahí. Vale. Perfecto. A ver... No hay nada más. No hay nada más. No, 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 no. No, de esta fase sí que no me acuerdo nada, o sea, vamos a ir un poco hacia gas, porque no me acuerdo nada. Así que vamos a ver si... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, eso sirve. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. Hmm. Uh, esta parte. Oh, mierda, tío. Vale. Ah, bueno. Ah, bueno. No, Mario, no Mario. No, Mario, no Mario. Me cago en 10. Me da mal que soy un juego sin vidas, que si no... Me cago en 10. 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 ¡Gracias! ¿que? ¿ice un poco de ausencia? ¿ie se que te llega? ¿que? ¿me estas cunando? ¿en serio? Aquí no puedo hacer nada Tengo que subirlo Tengo que subirlo otra vez En fin Hay algo más por ahí Oh, mira, hay una espera ahí ¿Qué cojones hace ahí? ¿Qué me estás contando? Joder, tío, deja de... Pero deja de hacer el tonto Ah, tío Esto es un asco, eh ¿Dónde estaba ahí? ¿Qué coño hace ahí? Es mi pregunta Joder Ah, bueno, ya sé lo que me ha faltado aquí Pero antes de nada, déjame coger eso Ya llevo cuatro Y me faltan Y me faltan Unas cagas que había aquí Bueno Sí, ¿no? Está ahí, sí A veces voy a ir con Eso de ahí Te lo puedo hacer No, no, ya no No, ya no Vamos a salir de aquí. ¿Y esta qué? ¿Tenemos que venir aquí con eco o qué? Bueno, o esto se tiene que abrir más que nada. Es que no me acuerdo ni de cómo sabrían. Es que no me acuerdo ni idea que tenía que hacer ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, si es que no sé qué había que hacer aquí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Que primero hay que hacer otra cosa. Ahora me estoy... me estoy... me estoy empezando a pensar y no sé la que tengo que... Es que no me acuerdo, joder. Será que tengo que ir a la montaña y nada, pero no sé. No te caigas, tío. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. ¡Shh! 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 ¡No! ¡No! y Oye, tío, a ver A ver, es que no se puede hacer nada debajo del agua Es que tengo que tocar el Mierda del cristal ese Cago en Dios, para de hacer esto Es que con esta cámara no se puede hacer nada Vale Vale, ahí no hay nada 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 Tu puta madre. Que no. i'll win i'll win i'll win i'll win i'll win Tenía que haber saltado en vez de ir hacia delante, ese es el problema ahí, si vais andando, os atascáis, esto es una putada ¿Qué me estás contando? Let's go. Dooooong. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!! O pasture. Que me estás contando... grammar. ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¿Qué supone que tengo que hacer? ¡No! 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 A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Mira. Ahí hay un cristal. A ver. 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 Oh, wait, 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 wait. ¡Huscríbete al canal! Me cago en la puta que me pario Joder Yo lo he hecho esto, es que yo lo sé exactamente, ¿sabes? Es que si no la otra es esperar Pero no, 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 no Joder Dios mío Puta mierda es esto Vamos a dejar esto para más adelante Ahí es donde he cogido el... Es cogerlo Vamos a dejar esto para más adelante ¿Dónde estoy? Lo voy a ir por aquí Y bueno, espero que os haya gustado el episodio Lo voy a dejar aquí Y bueno, hasta el próximo Adiós Adiós